En sesión de la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación, se llevó a cabo la distribución de diversas iniciativas, y se continuó con el análisis de otras para su próxima aprobación. En primera instancia, se continuó con el análisis de la iniciativa, para expedir la ley para regular los actos y procesos de entrega-recepción de la Administración Pública Estatal, suscrita por el Ejecutivo Estatal. Que oportunidades inmobiliarias puedan darse de acuerdo a lo que la ley manda, y esa ley esté estructurada para beneficiar a las familias yucatecas y de quienes vienen a invertir en materia inmobiliaria en Yucatán, y que no tengamos casos de especulación, que no tengamos casos de gente que vende un render, un proyecto y que después no puede respaldarlo para darle a los servicios a quien ha depositado su inversión, su dinero, el esfuerzo de su familia, pues en algo que no va a justificar. Asimismo, se continuó con el análisis de la propuesta, para reformar diversos artículos de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado. Lo que se trata, si me dejan complementarlo un poquito, es de que tengamos reglas muy claras hacia lo que viene en 2024, recordar también, este es el último mes, yo siempre lo he dicho de manera de eslogan publicitario, junio es el mes electoral, bueno, así es, tiene que, si se va a ordenar el tema de coaliciones, tiene que darse en junio, ya después no hay tiempo, porque la ley nos impide el poder realizar reformas a las leyes electorales, 90 días antes de iniciar el proceso electoral. Se distribuyó la iniciativa para representantes indígenas mayas ante los ayuntamientos. También, la iniciativa que modifica la ley de gobierno de los municipios, a fin de favorecer transparencia en el desempeño de los servidores públicos. La última iniciativa distribuida es la referente a la autonomía de la Fiscalía General del Estado. Posteriormente, se realizó la sesión de la Comisión de Justicia y Seguridad Pública, donde distribuyeron la iniciativa que contiene reformas y adiciones al Código Familiar, para dar certeza de adopciones en la entidad. ¡Gracias!